La violencia machista es una cuestión de Estado y es necesaria la estabilidad política para seguir avanzando en la legislación dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en aspectos como el régimen de visita de los menores o el aumento de las condenas. Son algunos de los mensajes que lanza Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio Nacional contra la Violencia de Género y también vocal del Consejo del Poder Judicial durante su estancia en Cádiz para participar en el VII Congreso del Colegio Nacional de Letrados. La letrada de la Administración de Justicia insiste en que ya se han tomado medidas dentro del Poder Judicial como la puesta en marcha del primer curso de perspectiva de género al que se han apuntado 1.600 jueces y juezas. También advierte que han aumentado los casos de violencia machista entre los adolescentes con la llegada de las nuevas tecnologías. La violencia de género en España es una cuestión de Estado como se ha demostrado este pacto y desde luego hay que implementar cuanto antes todas esas medidas para que la red de protección de las víctimas de violencia de sus hijos y de sus hijas sea lo más profesional y lo más estúpida posible. En el Observatorio pedimos que haya esta estabilidad para poder seguir poniendo en marcha estas medidas que no nos cabe la menor duda de que se van a implementar y desde luego son urgentes. Es importante esta reforma, es importante sobre todo porque pone a los niños justo en el centro, el interés del menor debe ser siempre el interés superior que debe regir todas las resoluciones judiciales. Y en ese sentido nosotros como Observatorio propusimos precisamente esa perceptividad en determinados casos para que los niños que son los más vulnerables estén protegidos al 100%. Uno de los principales ejes que tiene el Pacto de Estado es la formación especializada. La primera convocatoria que hemos hecho ha habido 1.600 solicitudes, es decir, en la carrera judicial hay un poco más de 5.000 jueces, 1.600 están haciendo ese curso de perspectiva de género. Hemos visto últimamente sentencias en la sala segunda del Tribunal Supremo donde se ve ya esa perspectiva de género porque en la misma resolución se contiene esa frase de perspectiva de género. De hecho, estamos bastante preocupados porque vemos en los adolescentes también este tipo de conductas y por eso siempre hemos hecho muchos cursos de formación para que las niñas aprendan a identificar cuáles son los primeros signos de maltrato. Y desde luego el mensaje que siempre lanzamos es a todas las personas que conozcan, que vean a su alrededor y es cierto que muchas mujeres están siendo víctimas de violencia de género, que las ayuden, que las apoyen. Difícilmente sin ese apoyo vamos a seguir avanzando y sobre todo que aíslen al maltratador.